Hoy, en Entre Muros, piezas de arte en casa. Son demasiado los artículos para decorar el hogar, pero el arte es pieza clave para realzar cualquier lugar. Atrévete a incorporar estos objetos en las estancias de tu casa con los fáciles consejos de la creativa y directora de la galería ArtPoint, Karen Rumbos. Más que un estilo, la experta afirma que estos objetos personalizan tu espacio y así conoces diferentes culturas, críticas y perspectivas de la vida a través del ojo del artista. Lo primero que es súper importante es que te conectes con la pieza, que la pieza realmente te guste, que es una pieza que cuando llegues a tu sala, a tu recámara o al espacio donde decidas ponerla, puedas convivir con ella diario. Es importante tomar en cuenta que sean colores que vayan en función a la curaduría del espacio, que no te perturben de alguna forma. No importa si prefieres cuadros, esculturas o alguna obra diferente, lo importante es que tú definirás su protagonismo en el sitio que los coloques. Es interesante ver las propuestas nuevas para generar ambientes distintos, como las instalaciones que ahora son tendencia. La altura, todos los elementos que estén dentro de ese espacio también, que haya un diálogo, que haya esto que llamamos curaduría, pues se basa en generar como esta armonía dentro de un mismo espacio, las piezas de arte con el mobiliario, con la colorimetría de los muros, pero sin necesidad de que haya una combinación perfecta. De acuerdo con Karen, si hay niños en casa, es fundamental generar una cultura de cuidado y admiración artística en ellos. Es decir, no hay que tener miedo a introducir estos elementos en las residencias por los pequeños. Lo ideal es educarlos para que crezcan apreciando el arte. De alguna forma, las piezas cobran vida si tienen una iluminación acorde a las dimensiones, al espacio nuevamente. Hay diferentes tipos de iluminación, de proyectores, y dependiendo de la calidad, pues se va a alcanzar proyectar la calidad de la pintura, de la fotografía o de la escultura. Estos objetos se vuelven contemplativos, así que toma tu tiempo y conecta con algún artículo para que dialogue no solo con tu vivienda, sino con todas las personas que se ponen en contacto con ellos. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba entre muros. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!